Esta es la cumbia de las trompetas y señor Alto Pedraza y la nueva cumbia Y el saludo se va para la organización Emiliano Zapata Alberto Amaro Junior Baile con sabor, baile con sabor Quique Martínez, Quique Martínez Alto Pedraza, Alto Pedraza Y para Omar Rojas Alto Pedraza y la nueva cumbia Y el tambor es como Palocla ¡No! 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 Alto Pedraza, Alto Pedraza Alto Pedraza y la nueva comunidad Alto Pedraza y la nueva comunidad Alto Pedraza, Alto Pedraza Alto Pedraza y la nueva cumbia Alto Pedraza y la nueva cumbia Alto Pedraza y la nueva cumbia